Si, mujer, pero mejor la desgracia que se me haga guitarra que el barrio de la vía Ni me gusta cantar en mi comparsa, pero mira qué guasa, todo a mí en la oscuridad Ya sé que mi voz no suena tan grave como la de los hombres, pero pongo mi empeño Y canto por cabeza de la alma, porque yo llego sangre en la guitarra Lo único que cualquier otro lado, mi voz nace en el corazón Mi voz también mueve en el mar, y pongo toda mi ilusión y toda mi pasión Aprocar a Navarra Y encargo con la desgracia de salir en comparsa La culpita de la mujer que me ha parido Yo solo cumplo mis sueños Quiero verme muriendo, como mueren los hombres, por mi cari y por lo mío Me gusta cantarle a Cari Y ya no tengo de menos Yo soy mujer y qué importa Pa' decirle a Cari te quiero Mi madre tiene el culpado que sea tan capitana Capitana ya Los besos Aplausos Aplausos